Dos, uno. Yo estoy temblando todavía. Y la ganadora... ...es... ...en la esquina. ¡En la esquina azul, Arigen Plays! ¡Sí, Arigen Plays! ¡Se lo lleva la de Monterrey México, con un 2-1, decidido por los jueces, Rebeth. ¡Qué pedazo de combate hemos tenido! ¡Qué espectáculo hemos tenido! Lo celebra Rubius también. Mucha amistad la que tienen con Ari, que es la ganadora del segundo combate de la noche. Hemos vivido, Ibai, algo completamente histórico. Eran las participantes que menos vips se estaban tirando, que menos se odiaban.